El príncipe Harry llegó este martes al Tribunal Superior de Londres para prestar declaración en su demanda contra Mirror Group Newspapers, a cuyos dirigentes acusa de pirateo telefónico y otras actividades ilícitas. Harry llegó al edificio Rowles, en el centro de Londres, hacia las 9 y 36 am hora local, en un Range Rover negro, vestido con un traje negro. Entró en el edificio sin responder a las preguntas de los periodistas antes de pasar los controles de seguridad en el interior, según la agencia de noticias Pamedia. El duque de Sussex fue interrogado sobre su declaración como testigo en la que identificó 50 artículos sensacionalistas que dice que le causaron angustia, 33 de los cuales son el tema del caso. Se le preguntó en detalle si leyó los artículos en ese momento, y cuáles fueron las consecuencias en ese momento. Harry testificó este martes que todos los artículos que supuestamente usaban métodos ilegales de recopilación de información le causaron una gran angustia, aunque no recuerda si recuerda haberlos leído en el momento de la publicación. El príncipe Harry dijo que no se trataba de un artículo específico, sino que todos estos artículos jugaron un papel importante, un papel destructivo, en mi crecimiento, dijo Harry. El duque, hablando con una voz más suave, y exhibiendo poca energía en la sala del tribunal, dijo que los periódicos en cuestión estaban siempre expuestos en todos los palacios, desafortunadamente, mientras él crecía. Las personas de su círculo y sus compañeros de clase también habían leído los artículos mientras estaba en la escuela y, según testificó, eran increíblemente invasivos. Respuesta al abogado de MGN, Andrew Green, que preguntó a Harry quién creía él que tenía las manos manchadas de sangre, debido al impacto de los artículos, Harry respondió que algunos editores y periodistas tienen las manos manchadas de sangre por la angustia que le causaron y añadió, tal vez, inadvertidamente la muerte, respondió en referencia a la muerte de su madre, la princesa Diana. Harry testificó que parte de la información de los artículos no podría haberse obtenido de ninguna otra forma, salvo ilegalmente, como en el caso de uno en el que se informaban que los príncipes Harry y William se perdieron el centenario de su bisabuela, la reina Isabel, para ir a escalar. Green replicó a Harry que la información ya era de dominio público, puesto que su ausencia había sido confirmada por el Palacio de Buckingham, a lo que Harry respondió que se había publicado en respuesta a la información de los tabloides. Refiriéndose a una parte de la noticia que daba detalles sobre el lugar de la escalada, Harry dijo que no está seguro de quién podría haber pirateado el teléfono, pero añadió que podría haber sido el suyo. El duque de Sussex le pidió a un empleado del tribunal que le ayudara con un gran legajo de documentos legales que componen el contrainterrogatorio de la defensa. Harry apareció ligeramente frustrado en varias ocasiones al intentar localizar páginas específicas en los legajos de pruebas, sin embargo, hizo una broma mientras intentaba encontrar los documentos pertinentes. «Me pusieron a hacer ejercicio», dijo. La comparecencia en persona de Harry ante el tribunal es extremadamente rara para un miembro de la familia real británica. Se cree que es la primera vez que un miembro de la realeza comparece personalmente desde 2002, cuando la princesa Anna se declaró culpable después de que su perro mordiera a dos niños en un parque de Windsor, según la agencia de noticias Pamedia. Hace más de 130 años que un alto miembro de la familia real no testifica ante un tribunal, cuando Eduardo VII fue testigo en un juicio por calumnia sobre un juego de cartas en 1891, antes de convertirse en rey, informó Reuter. Hoy no está claro si el testimonio de Harry se referirá a otros miembros de la realeza o a sus relaciones con otros miembros de la familia. Pero su hermano y heredero al trono, el príncipe William, ha sido recientemente implicado en otro de los casos de Harry. Queda por ver si el caso de esta semana planteará preguntas a otros miembros de la familia real. Pero marca un punto de inflexión en los esfuerzos de Harry y contra los principales actores de los medios de comunicación británicos, y es probable que su aparición domine los ti.